amigos este día nos hemos venido aquí hasta quebrada seca aquí llegando a la galera aquí va a mimar a la chevy la amiga va bien encargado ahorita con el cumbo ese cumbo lo vamos a traer lleno de pescado allí va a mimar también para traerlo lleno de chacalines ahorita vamos a pescar con el suelo y con atarraya no es que aquí es como hacienda miren el sí lo hacen ahí aterrado miren qué bonito aquí ahí está el ganado nosotros aquí venimos ahorita sin conocer pero nosotros vamos siguiendo el agua y yo creo que estos pocos son pero más adelante adelante de ser aquí ya vamos a llegar primera vez que venimos nosotros en conocer aquí a ver si no nos perdemos vean aquí están las pozas de agua llave aquí hay pescado con el suelo lo vamos a sacar allá andan unos ya los vi aquí vemos que andan los habitantes del lugar andan lavando la ropa aquí mismo donde vamos a pescar nosotros y ya comenzamos con la pesca miren don carlos agarró esta bien el día de agarró esta bola grata miren que más pescado queremos lo vamos a hacer frito en sopa supongo que nos vamos a probar ahorita ya no vamos a quedar agarrada algo triste la veo ya ya lo metieron al carro oye no pagando la chave este chiquito es un terreno amigos por fin llegamos al río nos hemos tardado ya son a una allá nos hemos perdido con el carro no hemos ni almorzado ya vienen ya todos cargados venimos buscando una sombra y nos vamos cruzando ya el río Acahuapa aquí este río tiene bastante pescado y tiene chacarín de río por lo que no hay mucha sombra aquí nos vamos a poner de este otro lado del río ahorita se vienen cruzando el río ya ya aquí yo ya estoy en Estados Unidos tal vez no se caen mira es el embaldecito que han hecho ahí si para bañarse aquí estamos preparando ya la sopa miren una sopa de pescado pero lleva más verdura porque el pescado no es mucho ahí está miren y vamos a hacer esto vamos a hacer fritos está fresco pescado fresco aquí está la cacerola ha quedado riquísimo vean nada más que bonito aquí aquí hay quebrada seca allá por aquí a bordo pasa la carretera ya se alcanzan a ver los carros que pasan abajo bueno pues la sopa ya está ya está de toque ya está ahí está ya vamos a sacar el pescado ya está miren que arreca se vea la sopa esta no la puedo tirar esta está más larga yo la puedo tirar así que usted hay un pescado miren ve los camarones de río que arreca se ven para comer frito si miren a veces uno hace una de unas cosas miren vean ya se ve miren vean vean y aquí están los chimbolitos miren acá en el río las espinas se le siente ahí está la sopa algo triste lo veo yo allá está el pescado ahí ve toda la cola se le ve el pes el pescado está al otro lado con camarones ve hay ya los camarones en vivo eh eso está en vivo no sé a quién le va a tocar a este gran pescador con camarón y pescado que más maricada no vea no es así miren la pesca que anda ve un sambo este sambo este sambo mira estos son de los que hemos liberado nosotros pa ya que han venido desde arriba si bastante plateadas agarrado también bien 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 ya ya ya